Fijaos, nosotros tenemos ahora mismo las urls implementadas en la url raíz fotos barra no sé qué, fotos barra new, pero en la url fotos no tenemos nada. Es decir, si yo me meto en, hago clic aquí, en la url quito el 27, me dice que la página no se encuentre. Bueno, pues aquí lo que vamos a implementar en la url de fotos es, vamos a sacar un listado de fotos, vamos a listar las fotos. ¿Qué fotos vamos a listar? Vamos a listar las fotos del usuario, bueno vamos a listar, si el usuario no está autenticado, las fotos públicas. Si el usuario está autenticado, vamos a listar las fotos suyas, es decir, las del usuario autenticado o fotos que son públicas de otros usuarios. Y, si el usuario es superadministrador, vamos a listar todas las fotos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Creamos la url, ¿no? Venga, vamos a crear la url, pues por ejemplo aquí, url. ¿Qué url es? Pues capirote, fotos, barra, dólar. Esto lo vamos a conectar con una vista basada en clase, porque ya hacemos vistas basadas en clase de manera profesional. Lo vamos a llamar, pues list view, por ejemplo, as view, que esto todavía no existe. Lo vamos a importar en list view de aquí. Ahora la crearemos. Yo, como buena práctica, suelo crear primero la url y nombrar la clase, aunque no la pueda importar. ¿Por qué? Porque así, si no creo bien la clase, me peta. ¿Vale? Entonces, yo prefiero que me pete a mí durante el desarrollo, a no que luego me pete por ahí. Bien, y esto lo voy a llamar name photos list. Muy bien. Vale, pues ya tengo la url. Siguiente paso, crear la clase, ¿no? Y vamos a crear aquí la clase al final de todo, después del create view. Va a ser la clase, la he llamado aquí list view, pues la clase aquí es class list view que hereda de view. Bien. Esta clase, ¿a qué método va a responder? Solo al método get, ¿no? En principio no vamos a recibir peticiones post a esta url, así que definimos el método get, que recibe un objeto request y ningún parámetro más, ¿no? Y hemos dicho que esta url devuelve, devuelve, las fotos públicas si el usuario no está autenticado. Las fotos del usuario autenticado o las públicas de otros. Si el usuario es superadministrador, todas las fotos. Recibe un objeto htdp request y responde con un htdp response. Muy bien. Venga, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos a ir valorando cada caso, ¿no? ¿Cuál es el más sencillo? El de si el usuario no está autenticado. Si el usuario no está autenticado, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo miramos, cómo podemos decir si el usuario no está autenticado? If not request.user.isauthenticated, si el usuario no está autenticado, lo que vamos a coger son las fotos que son públicas, hemos dicho, ¿no? Así que fotos es igual a foto.objects.filter. ¿Cuántas fotos quiero? Las que tienen visibility igual a public. Esto es si el usuario no está autenticado. El siguiente salto sería si el usuario está autenticado. Si el usuario está autenticado, ¿cuál es el siguiente caso más sencillo de solucionar? El de si es superadministrador, ¿no? Si es superadministrador, entonces debería dar todas las fotos. Entonces hago un elif request.user.issuperuser. Esto, ojo, esto no es un método. El isuperuser es un atributo del objeto user de Django. Si es administrador, fotos es igual a foto.objects.all. Y por último, es decir, si el usuario está autenticado y no es superadministrador, ¿qué le voy a devolver? ¿Las fotos de ese usuario o las públicas de otro? Es decir, fotos es igual a foto.objects.all. No, perdón, aquí sería un filter. Pero fijaos, aquí yo necesito hacer una operación all. Yo podría utilizar en el filter varios parámetros, pero si utilizo varios parámetros, por ejemplo, si yo tendría que hacer un owner es igual a request.user, ¿no? Y pongo visibility igual a public, esto estaría haciendo una operación and. Estaría seleccionando las fotos cuyo propietario es el usuario autenticado y la visibilidad de las fotos sea pública. Entonces yo no quiero eso, quiero fotos del usuario autenticado o públicas de otros usuarios. Bueno, para poder hacer esto, tengo que utilizar un objeto especial que han creado los desarrolladores de Django, que es el objeto Q, el objeto Q, que esto lo importó, si mal no recuerdo, de from Django.db.models.importQ. Este objeto Q lo que nos permite es, o sea, fijaos, esto es una maravilla, o sea, súper elegante como lo han solucionado los desarrolladores de Django. Lo que hacen con estos objetos Q es utilizar la potencia de Python en el sentido de que nos permite definir cómo son las operaciones entre objetos, ¿vale? Como que, o sea, si yo sumo dos objetos, ¿qué quiero que ocurra? Y lo que utiliza es la sintaxis de operaciones a nivel de bit. La sintaxis de operaciones a nivel de bit. Entonces, para decir que quiero fotos cuyo propietario es este, o la visibilidad sea pública, lo que tengo que hacer es, primero, meter cada condición en un objeto Q. O crear un objeto Q con esa condición. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente, Q, que es una clase, con este valor. Meto las dos propiedades en un objeto Q. Y luego, opero los dos operadores Q con el operador a nivel de bit, el pipe, y eso hace una operación OR. Es decir, nosotros a nivel visual nos queda relativamente claro que estoy haciendo una operación OR, porque utilizo una sintaxis habitual en operaciones OR. Ese operador que estamos utilizando no es el operador OR de Python, es un operador a nivel de bit. Entonces, voy a poner un momento la documentación del objeto Q, ¿vale? Que es el objeto que podemos utilizar para hacer ya filtrados más avanzados, más elaborados, ¿vale? No simplemente un AND o, bueno, el OR lo estamos haciendo ya con el objeto Q.